Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Algo que debemos de tener muy claro es que definitivamente la Biblia está llena de grandes misterios que han sido ocultos a nuestros ojos. Misterios que en otro tiempo eran imposibles de comprender porque estaban sellados, pero que al día de hoy, a medida que se acerca el fin, poco a poco se han venido revelando. Tal como lo dice Daniel 12.4 Pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y es que hay que ser realistas. La profecía bíblica es difícil y está escrita de forma encriptada, para que sólo se pueda entender hasta cuando ya estemos muy cerca de su cumplimiento, o pase el evento profetizado. Es por eso que he decidido realizar una nueva serie titulada Descubriendo los misterios de la Biblia, serie en la cual analizaremos varios eventos proféticos que están por suceder en el mundo, eventos a los cuales en otro tiempo se les había dado una interpretación diferente, pero que al día de hoy no es lo que parece. Para iniciar, quiero comentarles lo siguiente. En las últimas semanas he podido descubrir un gran misterio que de forma magistral Dios había ocultado en el libro de Apocalipsis. Misterio que no había podido comprender porque creía que era un solo evento. Ese misterio del cual les estoy hablando es Babilonia. Siempre he creído que la gran Babilonia del fin es Estados Unidos, lo cual es correcto. Pero de forma sorprendente, Dios ha ocultado una segunda Babilonia, la cual es conocida como Babilonia la Grande, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Es decir, la Biblia nos habla que en el fin de los tiempos habrán dos Babilonias junto con sus dos grandes ciudades. Una es la Gran Babilonia, Estados Unidos, que también es conocida en el Antiguo Testamento como la hija de Babilonia. Y la otra es la Babilonia que está en los cielos, que es el reino de Satanás. De esa Babilonia que está en los cielos y de su ciudad hablaremos en otra ocasión, ya que en este video nos enfocaremos es en la hija de Babilonia, Estados Unidos. Por eso les invito a que no se pierdan ningún video de esta serie, porque veremos cosas muy interesantes. Como dije al comienzo, la profecía bíblica está escrita de tal forma que solo sea entendida en el tiempo del fin. Lamentablemente en el pasado, las personas han querido entender la profecía, lo cual los ha llevado a darle interpretaciones que al día de hoy muchos han aceptado como una verdad. Y es que la mayoría del pueblo cristiano cree que la Babilonia de la cual habla Apocalipsis 18 es la misma gran ramera que habla Apocalipsis 17, cuando son dos conceptos completamente diferentes. Además de esto, creen que la Babilonia de Apocalipsis 18 es el Vaticano, creencia que nació en el siglo XVI, en la época de la reforma de Martín Lutero, tiempo para el cual ni siquiera había sido fundada los Estados Unidos. Pero lo cierto es que el capítulo 18 de Apocalipsis no habla del Vaticano. Ese capítulo encierra grandes misterios que veremos en otro video, ya que dicho capítulo habla de las dos Babilonias del fin y de las dos ciudades de Babilonia que serán destruidas. Ahora bien, en este video vamos a comprobar bíblicamente que una de las Babilonias que nombra Apocalipsis 18 es Estados Unidos. Para ello, vamos a analizar las características que dice la Biblia acerca de la hija de Babilonia, para luego compararlas con Estados Unidos y poder concluir si esta nación cumple o no para ser la gran Babilonia que menciona al comienzo, Apocalipsis 18. Número 1. La Babilonia del fin es una nación que exporta al mundo entero pecado, lujuria y demás abominaciones de tipo moral y sexual. Pecado que los pueblos de la tierra han adoptado y consumido. Apocalipsis 18.2 Y clamó con voz potente diciendo, Ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Jeremías 51.7 Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Esta primera característica la cumple muy bien los Estados Unidos, ya que actualmente esta nación exporta pecado y demás aberraciones a los demás pueblos. Lamentablemente los demás países del mundo ven y adoptan lo que hace Estados Unidos. Número 2. La gran Babilonia es un centro de poder mundial donde se reúnen los líderes del mundo. Es decir, Babilonia es la nación que gobierna sobre las otras naciones. Isaías 47.5 Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Esta característica de ser llamada señora de reinos la cumple al día de hoy Estados Unidos, ya que esta gran nación es conocida como la primera potencia mundial. Es en Estados Unidos en donde se encuentran las sedes de los principales organismos del mundo, como la ONU y la OEA. Número 3. La gran Babilonia es una nación llena de muchos pueblos inmigrantes. Isaías 13.14 Esto lo cumple muy bien Estados Unidos, ya que en su tierra hay personas de distintos países. En Estados Unidos hay chinos, japoneses, latinos, europeos. Muchas personas van a esta nación en busca del llamado sueño americano. Y así como lo dice la profecía, cuando venga la caída de Estados Unidos, todas esas personas extranjeras volverán a sus países. Número 4. Babilonia es una nación grande en arquitectura y conocida por sus palacios y sus altos estándares de vida y gran riqueza. Isaías 13.22 En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleites. Jeremías 51.13 Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin. Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra. Esta otra característica la cumple muy bien los Estados Unidos, ya que es indudable que las ciudades de los Estados Unidos tienen una arquitectura insuperable a nivel mundial. Además, tal como dice Jeremías, Estados Unidos es una nación que es alabada en toda la tierra debido a su poderío industrial y económico. Y número 5. Babilonia es una nación sin miedo a ninguna otra nación, ya que estará confiada en su ciencia y poderío militar. Babilonia es arrogante y orgullosa, la cual se considera invencible. Apocalipsis 18.7 Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, Yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Isaías 47.5 Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Dijiste, para siempre seré señora. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas características las cumple muy bien Estados Unidos, una nación que en la actualidad es arrogante, se siente única, que está confiada en su poderío militar y económico, nación que es respetada, y sin embargo, es odiada por todo el mundo a la vez. Entonces podemos concluir lo siguiente, la gran Babilonia que habla los primeros ocho versículos de Apocalipsis 18, es Estados Unidos, ya que estas características que nombra este pasaje, junto con la descripción que da el Antiguo Testamento, en Isaías capítulos 13 y 47, y en Jeremías 51, las cumple hoy en día esta gran nación. Estados Unidos es la nación que ha dado a beber del vino de su fornicación a las demás naciones. Además, es una nación que se siente única en el mundo entero, nación que es alabada por su arquitectura, su economía y poderío militar, pero que a pesar de sentirse reina, caerá bajo el juicio de Dios, justo antes del arrebatamiento. Por eso, querido amigo y hermano, es muy importante que entregues tu vida al Señor Jesús. Pídele perdón a Dios por todos tus pecados. Ámalo con toda tu alma, mente y corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.